¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, claro, con un adelantamiento de la hora a punta particularmente para la jornada de hoy. Vamos a conversar de aquí yo junto al Ministro de Transporte que nos acompaña esta mañana. ¿Desde qué hora habrá mayor flujo, no? Ya sea del metro de Santiago y también de las micros en superficie. Hola Dani, bueno, buenos días. Contarles que efectivamente en una jornada como la de hoy en que es posible que los patrones de movilidad, no es cierto, la gente salga de sus trabajos, de su lugar de estudio un poco más temprano a su domicilio, es que hemos dispuesto que la hora a punta adelante su inicio. Esto significa que los buses, el metro, en torno a las 3 de la tarde ya van a empezar a presentar una frecuencia propia del periodo más tardío. Esto no significa que la jornada, que la punta se adelanta completa, sino que se extiende, es decir, vamos a tener un mayor periodo de tiempo en el cual la frecuencia va a ser alta. En ese sentido, Ministro, ahí opera la mayor frecuencia, no así el precio, por ejemplo, del pasaje, ¿no? Es el mismo el horario valle, se mantiene versus lo que es el horario punta en el metro. Así es. La idea es justamente reforzar la frecuencia y mantenemos la estructura tarifaria del horario de un día normal. Ya llegando ya a las 8 de la mañana hasta ahora, ¿cómo ha funcionado el transporte público? Estamos empezando y lo que se observa es efectivamente que en algunas zonas de la ciudad puntuales hemos visto algún tipo de barricada. Sin embargo, esas manifestaciones no nos han impedido ni sacar los buses de los terminales ni tener una operación bastante normal. Ya una vez entrada la mañana, Ministro, alguna serie de convocatorias, sobre todo en el centro de Santiago. ¿Hay una coordinación con la policía de poder establecer algunos cortes y desvíos de tránsito para evitar, por ejemplo, que los buses lleguen a las zonas conflictivas? Bueno, efectivamente, en un día como hoy, no solamente hay una planificación de la jornada que es un poco distinta, sino que al mismo tiempo hay un trabajo junto con, no solamente los operadores, junto con carabineros muy importantes, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para poder reaccionar y, primero que nada, ir monitoreando el desarrollo de la jornada, tanto de las estaciones de metro, de los distintos servicios de buses, y poder reaccionar con los eventualmente desvíos, si es necesario, cerrar a lo mejor algún acceso a una estación o una estación. Lo que nos importa es poder dar la mayor continuidad posible al servicio, de modo que la gente pueda confiar y poder tener tranquilidad y que va a poder desplazarse como es normal. Ministro, ¿en terminales de buses también hay un refuerzo adicional de seguridad, entendiendo que pueden también ser dañadas las máquinas, como ocurría en otras manifestaciones? Hay una gestión bien coordinada y en el sentido de que es bueno que el sistema funcione como tal, como un sistema. Hay varias cosas, por ejemplo, por un lado tenemos dispuestas algunas grúas en lugares que nos parecen estratégicos, tenemos de modo de poder eventualmente, si es que es necesario, retirar un vehículo en forma expedita. Al mismo tiempo, tenemos un despliegue importante de carabineros y de guardias, hoy día, que es más que lo normal en distintas zonas y ejes específicos de la ciudad. Y también otra cosa que es importante es que los operadores van a permitir que, si es necesario, en caso de una emergencia, poder recibir buses de otra empresa, también lo van a poder hacer. Pero el sistema va a funcionar a su máxima capacidad, ¿no? Para quienes van a ocupar el sistema de transporte público hoy, dicen quizás, bueno, no van a pasar micro, eso no va a ocurrir. Eso es lo que no va a ocurrir y lo que estamos jugados, como siempre en la jornada de este tipo, es que puede brindarnos con la mayor diligencia posible y también tratando de entregar a los usuarios una sensación de seguridad, de que no solamente, de que vamos a estar disponibles para poder llevar a las personas de vuelta a sus domicilios como corresponde. Y aquí el llamado también es a la tranquilidad y también un llamado a todos a evitar, y ojalá que no nos ocurran situaciones que nos saquen de eso, que es un día normal, ciertamente un día de reflexión, pero que no signifiquen disturbios. Y en ese llamado, Ministro, expliquemosle a la gente qué significa retirar un bus de circulación para el sistema. Es una afectación importante para varios usuarios que utilizan algunos recorridos, por ejemplo, los troncales. Así es, eso es muy importante de mencionar. Cada vez que uno de nuestros buses se ve dañado, eso significa varias cosas. Por una parte, a veces, muchas veces esto ocurre cuando el vehículo está en movimiento y el conductor, no es cierto, tiene una situación que es bien traumática, que no corresponde a lo que es el trabajo de una persona que hace su labor cotidiana. Hay usuarios que van arriba del bus, y luego cuando el bus queda en deterioro, eso no significa que durante nueve meses, que es lo que nos toma recuperar un bus, hay un montón de pasajeros que se ven enfrentados a una frecuencia bastante menor y una capacidad de transporte menor. Entonces, es un tema complicado, es una situación delicada. Nosotros estimamos que son 72.000 personas que ese bus hubiese transportado en esos nueve meses, y por lo tanto es un daño muy severo al sistema. Por favor, la invitación acá y el llamado es cuidemos nuestro transporte público, que es clave, sobre todo para gente que no tiene alternativas, que no tiene oportunidades de movilidad, que no sean nuestro metro y nuestros buses. Hay también un refuerzo en las conexiones de trenes, ¿no? De la ciudad, el servicio hacia NOS, ¿también va a contar con mayor frecuencia? Efectivamente, estamos también manteniendo una alta frecuencia para los servicios que van a NOS y a Rancagua, y en regiones estamos haciendo un trabajo con los operadores de los distintos servicios para poder mantener una frecuencia en los distintos puntos de las ciudades, más propia de un día laboral normal, de modo de poder dar también esa garantía a los ciudadanos, a las personas, de que el servicio de transporte público en regiones también va a estar disponible. Ministro, voy a hacer un alto con la planificación del día de hoy para preguntarle respecto a esta situación que se ha viralizado en la jornada de ayer sobre el comercio ambulante en el metro de Santiago, donde ya quizás se ha ido avanzando mucho más en la venta de productos, hoy día incluso con la preparación de algunas ensaladas y comida, la imagen que tenemos ahí en pantalla, al interior del vagón en movimiento donde se prepara alimento, ¿qué opinión le merece? Y bueno, ¿en qué va también el plan de fiscalización que se había impuesto en varias estaciones? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo por ir despejando estaciones de comercio ambulante y por supuesto que las imágenes no me dejan nada de cómodo y es parte de lo que tenemos que prevenir. El transporte público tiene que ser un lugar que libre, ¿no es cierto?, de este tipo de situaciones y tenemos que seguir trabajando coordinadamente con las distintas unidades, con carabineros, con nuestros guardias. Es un trabajo que es bastante ingrato, que cuesta, porque además tú lo sacas de un lado, aparecen por otro lado, pero nosotros tenemos que no claudicar y seguir trabajando en evitar que este tipo de situaciones se den y el llamado a todos los usuarios del sistema es, por favor, no les compren. En la medida que nosotros no les compramos a este tipo de comercio, hace desincentiva que estas personas se instalen. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, por supuesto, de evitar que este agente se instale, pero también la solicitúo a todos a no incentivar, a través de su compra y de su preferencia, los servicios que ellos ofrecen. ¿Y en ese refuerzo de fiscalización se han sumado más estaciones o todavía está esto acotado a un punto en particular dentro de la red? Sí, hemos concentrado esto en algunas estaciones específicas, Santa Ana, Los Héroes, Estación Central, son Vicente Valdés, Vicuña Maquiena, en los cuales hemos tratado de hacer un esfuerzo importante por ir despejando, sobre todo, las mezaninas. Esto es importante también a la hora de tener evacuaciones. Y nos ha tocado, incluso este año, la necesidad de evacuar una estación que si está con comercio ambulante se vuelve mucho más complejo. Entonces, hay temas de comodidad y también hay temas asociados a seguridad que son relevantes de considerar. Volviéndolo a lo que nos convoca en la jornada de hoy, Ministro, el llamado también a quienes hoy día van a utilizar el sistema de transporte, que usted muy bien lo decía, quizás es la única opción de transporte para muchos. ¿Estar informado, conectado a través de, imagino, redes sociales? ¿Qué elemento para poder contar con información minuto a minuto, del traslado? Es clave, claro, porque dado que íbamos a tener en todas las contingencias, ojalá que no ocurran, por supuesto, pero si ocurriera, es importante la gente que, todos los que usamos el transporte público estar informados a través de las redes sociales del Ministerio para identificar servicios que podrían sufrir algún tipo de modificación. Por ejemplo, un tema que es importante también es que hay una medida de precaución de que los servicios de buses, que normalmente terminan a las 10 de la noche, van a terminar a las 9 de la noche su operación, a excepción de 15 que circulan por puntos específicos. Entonces, también ahí hay un llamado a informarse respecto de si el servicio que va a tomar entre 9 y 10 va a estar a un nuevo operativo. ¿Y respecto a Metro, cierra habitualmente como es a las 11 de la noche? Eso es como es normal. El Metro va a poner de forma normal. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. A ti, Dani, gracias a ti. Ahí está entonces la planificación de la ciudad de Santiago y también en regiones respecto al transporte público para esta jornada de 18 de octubre. Habrá refuerzo entonces para poder extender el horario de la punta, es decir, mayor frecuencia de buses y de trenes en el caso del Metro de Santiago para poder favorecer el desplazamiento de las personas durante la tarde. Muy relevante, poder resguardar aquello. Justamente una de las características del estallido social fue que se afectó fuertemente el transporte público, que se busque solucionar esto y tomar medidas de precaución para esta jornada es algo que sin duda ayuda a las personas. Muchas gracias al ministro y gracias, Dani. Que tengan un buen día. Gracias a ambos. Que estén muy bien.